Muchas gracias por su presencia y encantados de tenerles de nuevo aquí. Les entregamos, como siempre, la documentación que es objeto de los acuerdos del Consejo de Gobierno, donde viene todo el contenido de la misma. Muchos de estos asuntos tienen un carácter social, como ven ustedes en el contenido de la documentación, y justifica, por tanto, la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, quien detallará el contenido de los aspectos más sociales de este orden del día, que el contenido son muchos y valiados, como ustedes apreciarán. Yo comienzo comentando el resto de los asuntos de forma breve. En primer lugar, se autoriza el convenio de colaboración entre las comunidades del País Vasco y Castilla y León en materia de asistencia sanitaria. Este es un convenio que lo que busca es mejorar la calidad del servicio sanitario que prestamos al conjunto de los ciudadanos, especialmente en zonas limítrofes. Castilla y León saben ustedes que es la comunidad autónoma de España que tiene más relaciones limítrofes con otras comunidades autónomas. Estamos abrazados por nueve comunidades autónomas y nuestra idea es seguir colaborando, seguir fortaleciendo la relación que nos une con otras comunidades autónomas. Y aquí también, de forma muy especial, con el País Vasco. Una vez constituido el nuevo Gobierno del País Vasco, se procede al impulso de la autorización de este convenio de colaboración, que tiene una vigencia de cuatro años y que se centra fundamentalmente en las prestaciones asistenciales de ámbito sanitario y, esencialmente, en las zonas limítrofes de ambas comunidades autónomas. La colaboración va a afectar tanto al ámbito de la atención primaria como a la atención especializada, como al ámbito de las urgencias sanitarias e incluye, lógicamente, la gestión del transporte sanitario, la gestión del conocimiento y la historia clínica electrónica en relación con estos asuntos. Tienen ustedes el contenido de los mismos. Yo no quisiera detallarles, pero sí que señalar que en el ámbito de la atención primaria está previsto tanto la prestación de los servicios a algunas zonas básicas de salud de Castilla y León por parte del Servicio de Salud del País Vasco o Saquidecha, como a la inversa que SACIL, el Servicio Sanitario de la Junta de Castilla y León, pueda prestar servicios a algunas zonas básicas de salud limítrofes del País Vasco, con lo cual la colaboración se refuerza. Tienen ustedes toda la relación de estas zonas básicas de salud de Castilla y León que pueden recibir ese servicio de atención primaria en el País Vasco en Osaquidecha y, asimismo, también los municipios del País Vasco que se pueden beneficiar de recibir atención por parte de SACIL y de la Junta de Castilla y León y del Servicio Sanitario Público de la Junta de Castilla y León. En el ámbito de la atención hospitalaria, básicamente, es la posibilidad de acceder a esta prestación hospitalaria por parte de las personas limítrofes con el País Vasco de Castilla y León en Osaquidecha y, por último, el servicio de transporte sanitario de urgencias es mutuo, que puede beneficiar tanto a las personas de Castilla y León como a las personas del País Vasco que se puedan beneficiar del mismo en función de la cercanía del medio más ágil para disponerlo. Yo creo que esto es muy bueno para la España autonómica, la posibilidad de pensar en colaborar entre las comunidades autónomas y que esta colaboración se realice al servicio de las personas y, por tanto, que nosotros no distingamos de límites territoriales donde los ciudadanos no los distinguen. El procedimiento que se sigue a partir de ahora, lógicamente, es la convalidación de estos acuerdos por parte de los respectivos parlamentos autonómicos en los plazos que están establecidos y, luego, la entrada en vigor en los plazos que la perspectiva normativa de las comunidades autónomas establece para este ámbito de aplicación que es distinta para el caso del País Vasco y de Castilla y León. Por tanto, nosotros, a raíz de esto, primero reconocemos el trabajo mutuo que han venido realizando los servicios sanitarios tanto del País Vasco como de Castilla y León y, segundo, damos traslado para, en su caso, su aprobación a las Cortes de Castilla y León, igual que por parte del Gobierno vasco se trasladará al Parlamento vasco para su análisis y, en su caso, también aprobación. En otro orden de cosas, se despliega la implantación de la Estrategia Logística de Castilla y León. Es una inversión de 550.000 euros. Se va a potenciar la coordinación entre empresas, administraciones y clústeres a través de la Asociación CILOG, entidad que representa a los gestores de los diez enclaves logísticos que integran la red CILOG de Castilla y León. Entre las actuaciones se encuentra la asistencia, participación o colaboración en feria de transporte y o logística de promoción del modelo de CILOG, así como en instalaciones que contribuyen a la mejora de la eficiencia energética, la seguridad y que apuesten por el desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación y el desarrollo. 500.000 euros para obras en el talud desprendido en la carretera de Ponferrada-Villablino. El objetivo prioritario es el saneamiento, acondicionamiento y estabilización del talud para restablecer la seguridad del tramo para que los vehículos puedan volver a circular por la vía a la mayor brevedad posible. La JURTA invierte también 180.000 euros en la reconstrucción de una estructura destruida por la crecida del río Duratón en la carretera que une Peñafiel con el límite de la provincia de Segovia. Esta actuación contempla también la consolidación del talud Anejo como consecuencia de la crecida del río Duratón y el impacto que tuvo en esa carretera y en ese talud. Se aprueba un gasto de más de 24 millones de euros, en concreto 23,4 millones de euros, para la modernización del regadío en la comunidad de regantes de la ribera Alta del Porma, en León. Esta modernización del regadío citado va a beneficiar a casi 4.000 propietarios, 3.954, y afecta a un total de más de 44.000 hectáreas, más de 44.600 hectáreas. Con la ejecución de esta actuación se transforma el riego por gravedad en riego por presión a demanda, lo que va a permitir también priorizar y ahorrar en el uso del agua y de la energía para este regadío. La actuación se cofinancia por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural FEADER. 7 millones de euros para el servicio de limpieza de la gerencia regional de Burgos. El plazo de vigencia del contrato es de tres años. Se garantiza la actividad de los institutos de investigación biosanitaria de Castilla y León, para lo cual hacemos una aportación de 1,4 millones de euros. Saben ustedes que inicialmente teníamos un único instituto de investigación biosanitaria en Castilla y León, que era el de Salamanca. El objetivo era completarlo a cuatro, incluyendo, por tanto, a Salamanca, Valladolid, León y Burgos. Tenemos hoy ya desarrollados plenamente el de Salamanca, que fue el primero, junto con el de Valladolid y el de León. Y en el plazo de tiempo más breve posible estaremos en condiciones de que se ponga en servicio el de Burgos, sobre el cual se está trabajando de manera muy intensa. Tienen ustedes la subvención que corresponde a cada uno de estos tres institutos y también un detalle del sentido o el destino de los mismos, con los correspondientes, como digo, al Instituto de Biomedicina de Salamanca, de Valladolid y de León. 1,4 millones de euros de inversión para el suministro de 90 vehículos para los profesionales de los centros de salud. Son 90 turismos con destino a los centros de atención primaria de Castilla y León en el ámbito sanitario, para que los profesionales sanitarios puedan prestar atención en el domicilio de los pacientes y, por tanto, fortalecer con ello la atención domiciliaria. Va a permitir la renovación de aproximadamente un tercio de todo el parque móvil de vehículos que dispone la Junta de Castilla y León en materia de atención primaria al servicio de los profesionales sanitarios. Y, por último, en lo que yo intervengo y lo que respecta a la Consejería de Educación, 800.000 euros para el consorcio Bucle para implementar el portal de la ciencia y la tecnología de Castilla y León, financiando actuaciones de mantenimiento e impulso de este portal y está financiado con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, e incluido dentro de la Estrategia de Investigación e Innovación y Especialización Inteligente RIS III de Castilla y León. Las actuaciones tienen como objeto el desarrollo de un portal único de acceso, la visibilización y difusión de la actividad investigadora en un único lugar, de manera unificada y de forma que se facilite el acceso a datos abiertos, así como la incorporación de la actividad investigadora de las universidades de Castilla y León. Por tanto, fomentamos la investigación. Como les decía inicialmente, lo que nosotros planteamos en este consejo son bastantes actuaciones en el ámbito social, en el ámbito de la investigación y para el desarrollo del contenido de las mismas, fundamentalmente respecto al ámbito más social, tiene la palabra y se la cedo a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León. Bueno, pues buenos días y muchas gracias, consejero portavoz. Llevábamos a este consejo de Gobierno una serie de subvenciones, de ayudas y de acuerdos que en el fondo lo que pretenden es responder al compromiso que este Gobierno tiene con las personas de Castilla y León, con las personas más vulnerables, con las personas que más lo necesitan. De la misma manera que seguir avanzando en la modernización de los servicios sociales que tantas veces el presidente ha trasladado. En este sentido, hemos aprobado una subvención por importe de 15.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano, con el objetivo de sufragar un programa de becas para que las jóvenes sigan estudiando tras la universidad o se formen en idiomas. Son las becas que ustedes conocen Luis Saez y están destinadas a alentar a las mujeres gitanas que durante el curso 2024-2025 realicen estudios de posgrado, finalicen los estudios universitarios o se formen en un idioma extranjero. La segunda de las subvenciones es para los ayuntamientos de Velorado y de Briviesca, ayuntamientos que tienen dos centros de día para la atención de las personas con discapacidad en el medio rural. Es una subvención por un importe de 164.779 euros para el mantenimiento de estas 26 plazas, sobre todo en nuestro mundo rural. Esto implica atender a las personas que viven en el mundo rural, atender a las personas que los necesitan, pero también ese compromiso con el empleo en el mundo rural. Son un total de 26 plazas las que se financian, 8 del centro de Velorado, por un importe de 52.787 euros y 18 en el centro de día para atención a personas con discapacidad en Briviesca, por un importe de 111.191 euros. Seguimos modernizando los servicios sociales. Uno de los retos a los que nos enfrentamos y uno de los compromisos era la modernización de nuestros centros. Completamos en este caso y cerramos las actuaciones en esta materia en los centros propios de la gerencia y de la consejería mediante la conectividad de los centros residenciales y la implantación de red wifi en todas las residencias y los albergues juveniles de la comunidad. Esta actuación la realizamos en los centros de mayores, en las residencias de personas mayores, en los centros de gerencia de personas con discapacidad y también en los centros de menores. Y la finalizamos con las residencias y albergue. Es un importe de 574.925 euros y se actuará en los 12 centros dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León. La residencia, albergue y escuela de formación juvenil Castilla en Palencia, la residencia juvenil profesor Arturo Duperier y el albergue juvenil Navarredonda de Gredos en Ávila, la residencia juvenil Gil de Siloé y albergue juvenil Fernández González en Burgos, la residencia juvenil Infanta Doña Sancha en León, el albergue juvenil Diego Torres y Villarroel en Salamanca, la residencia juvenil Emperador Teodosio de Segovia y las residencias juveniles Antonio Machado y Gaya Nuño en Soria y la residencia juvenil Doña Urraca y el albergue juvenil San Martín de Castañeda en Zamora. Por lo tanto, con esta actuación, todos los centros dependientes de la Consejería de la Gerencia de Servicios Sociales estarían dotados con esta red wifi. Aprobamos los acuerdos del Intecum y del programa Asgusto en Casa. Como ustedes saben, son programas que tienen una implantación en el medio rural, programas que la legislatura pasada, perdón, que el año pasado se extendieron a todas las provincias de esta comunidad para atender a las personas mayores, a las personas dependientes en su propio domicilio. En este caso, son las subvenciones correspondientes a las provincias de Ávila y la provincia de Soria, por casi 2,3 millones de euros. En el caso de Ávila es el programa Agusto en Casa. Se está desarrollando ahora mismo en 47 municipios de la provincia y atiende a 282 personas por la entidad Pronisa, que es la prestadora de estos servicios. El programa Intecum son 15 personas atendidas en Ávila y tendría un importe de 1,2 millones de euros para los años 24 y 25. En el caso de Soria, el programa Agusto en Casa se está desarrollando en 9 municipios y atiende a 45 personas. El programa Intecum son 53 las personas atendidas en la provincia de Soria. El convenio, la subvención en este caso, es por 1,057,000 euros a la Fundación San Cebrián para seguir implementándolos, para seguir ampliando en el año 2024-2025. Por darles dos datos globales, el programa Agusto en Casa llega ya a 651 municipios de esta comunidad, 2.490 personas atendidas y el programa Intecum se desarrolla en todas las provincias donde nos lo van solicitando y son 993 las personas atendidas. Y la última de las subvenciones que se ha aprobado hoy es, o el último de los acuerdos aprobado hoy, es la aprobación del gasto y la información al Consejo de Gobierno sobre la campaña de sensibilización, información y prevención de la violencia sexual y las agresiones sexuales por un valor de 660.000 euros. Se trata de una licitación que finalizó el viernes, se han presentado siete empresas, hemos dado traslado de esta información al Consejo de Gobierno, así como la aprobación del gasto para el desarrollo de la misma. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? El mismo objetivo que este Gobierno ha tenido siempre, que es ese compromiso con la igualdad en seguir avanzando y en seguir protegiendo a las mujeres que lo necesiten, en este caso las víctimas de agresiones sexuales. Se trata de una campaña para el último trimestre del año, coincidiendo con la puesta en marcha de los centros de crisis en su ubicación definitiva. Recordar que es importante recordarlo, el servicio 24-7 ya se está prestando, igual que el centro atiendo de agresiones sexuales, el centro virtual que llega a todo el territorio de de esta comunidad. Con esta campaña queremos incidir en la sensibilización, queremos incidir en la prevención, sobre todo teniendo en cuenta las situaciones, teniendo en cuenta las víctimas que está habiendo este año. Los números son terribles, especialmente si tenemos en cuenta los nueve menores asesinados este año. Y la lacra de la violencia de género, la lucha contra la violencia machista, es un compromiso de este Gobierno, es un compromiso de toda la sociedad y es algo contra lo que tenemos que luchar todos de una manera conjunta y todos de una manera coordinada. Yo, perdónenme que les haga una reflexión, me sorprende la ministra de Igualdad cada vez que viene a Castilla y León, cosa que es frecuente, dando lecciones de moralidad. La violencia de género tenemos que trabajar todos unidos y tenemos que trabajar de una manera clara y de una manera transparente, como estamos haciendo hoy aquí, dando cuenta de los acuerdos que llevamos, dando cuenta de las campañas. Sorprende que una ministra que viene permanentemente a dar lecciones de moralidad, sobre todo con la situación tan terrible que estamos viviendo estos veranos, este verano, estos fines de semana, que no se pronuncie sobre la situación que se está viviendo en el Ministerio de Igualdad. Las informaciones que han salido estos días sobre la directora general de la mujer, del Instituto de la Mujer, en este caso, es algo que la ministra tiene que aclarar urgentemente y que tiene que poner las medidas necesarias para que eso no ocurra, porque es algo muy grave lo que se está sabiendo y es algo muy grave lo que se está conociendo, porque sobre todo eso va en detrimento de las mujeres más vulnerables, en detrimento de las mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de agresiones sexuales, que lo necesitan. Así es que yo creo que es importante pedirle a la ministra que en lugar de venir a moralizar, a dar lecciones de moral a esta comunidad, explique lo que está pasando y ponga todos los medios para que eso no vuelva a ocurrir. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Antes de darles la palabra para que, como siempre, puedan formular sus preguntas, tres cuestiones más. En primer lugar, un apartado relativo a nuevos nombramientos que se han efectuado hoy en el Consejo de Gobierno. Desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento y el agradecimiento del presidente de la Junta de Castilla y León y de todo el Gobierno de Castilla y León a las personas que hasta el día de hoy han venido desempeñando estas responsabilidades, estas tareas al servicio de la gente de Castilla y León y que lo dejan de hacer. Y también mostrar nuestro agradecimiento a aquellas personas que dan un paso adelante, que asumen una nueva responsabilidad, que lo hacen con ilusión, con ganas de trabajo, con ganas de servicio público en favor de nuestra comunidad autónoma. De eso se trata, de agradecer a quien ha venido realizando bien su trabajo, que ha venido realizando su tarea al servicio de Castilla y León, quien ha venido dedicando su tiempo, su esfuerzo, quitándolo de su familia al servicio de la gente y agradecer también al que da el paso adelante y desearle también las mejores de las fortunas en sus nuevas responsabilidades, que seguramente y con toda probabilidad es también la mejor de las fortunas para el conjunto de Castilla y León. Sí quiero destacar la celeridad con que este asunto hemos querido resolverlo, lo ha querido resolver el presidente de la Junta de Castilla y León, con el objetivo de dar la mayor estabilidad y la mayor seguridad al funcionamiento de la Administración autonómica. Saben ustedes que la decisión de romper el Gobierno se tomó a nivel nacional por un partido político hace ahora una semana, un jueves por la noche. El mismo viernes el presidente Alfonso Fernández de Mañueco anunció la nueva composición del Gobierno de Castilla y León. El lunes tomaron posesión los nuevos consejeros tras haber sido publicado en el boletín oficial de la comunidad su nombramiento en el pasado jueves y hoy lo que hacemos es completar el nuevo organigrama, los nuevos nombramientos, los teses correspondientes para esta tarea. Se trata de no parar, de impulsar la tarea de Gobierno en Castilla y León y de tener muy claro una cosa, queda una parte de la legislatura por delante, es una parte de la legislatura importante, nos jugamos mucho en los próximos meses y, por tanto, queremos aprovechar ese tiempo y todos estamos convocados en el Gobierno de Castilla y León a hacerlo, a dedicar nuestros mejores esfuerzos a esa finalidad y lo queremos hacer y en eso nos insiste el presidente para todos los altos cargos del Gobierno de Castilla y León desde la cercanía y desde el diálogo y, por tanto, manteniendo nuestros despachos abiertos al conjunto de los ciudadanos, a sus inquietudes, a sus problemas, con la voluntad de solucionar esas dificultades, pero también de llegar a acuerdos con toda la sociedad en beneficio del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Tienen ustedes en la documentación que se ha entregado el currículum relativo a todos ellos. Yo, por ser un poco ágil, no pasaré a citar todos los ceses, pero también lo tienen ustedes en la documentación, pero sí los nuevos cargos y nombramientos que también figura en la misma. En la Consejería de Presidencia se nombra directora general de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios a doña Sonsoles Sánchez Reyes Peña Marías. Se nombra delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia a doña Raquel Alonso Pérez. Hago aquí una observación. En el caso de doña Raquel Alonso Pérez todavía no puede tomar responsabilidad de este nombramiento y no se la puede nombrar porque actualmente es concejala y se formalizará su nombramiento el próximo jueves, pero sí queremos anunciarle la decisión de que esta sea la persona que ocupe esa responsabilidad al frente de la delegación territorial en Segovia. Se nombra nuevo delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora a don Fernando Javier Prada Antón. En el caso de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo se nombra nueva secretaria general de la Consejería a doña Saturnina Moro Malmierca. Se nombra director general de Industria a don Mariano Muñoz Fernández. Se nombra director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales a don José Manuel Barrios Costa. Y se nombra gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León Ezil a don Jesús Blanco Martínez. En el caso de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, viceconsejero de Transformación Digital, don Luis Enrique Ortega Arnaiz. Y se nombra secretaria general de la Consejería a doña notaria Flórez Loranca. Y, finalmente, en el caso de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se nombra viceconsejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural a don Jorge Llorente Cachorro, secretaria general doña Ana Álvarez Quiñones Sanz, directora general de Industria y de la cadena agroalimentaria doña Cristina Frías Rivera y director general de Producción Agrícola y Ganadera a don Rubén Serrano Fernández. Estos son los nombramientos que queríamos señalarles, insistiendo en esta idea que les he manifestado y que se refleja en nuestro agradecimiento a todas las personas que han venido desempeñando su función al Servicio de Castilla y León y también deseando la mejor de las fortunas y el mejor de los trabajos a las personas que van a asumir esas nuevas responsabilidades. Tomarán mañana mismo posesión de estas responsabilidades y les informaremos de los horarios de las mismas, a excepción, como he señalado, por el motivo indicado de la nueva delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia. Tienen ustedes también los currículos de cada uno de ellos, que no paso tampoco a detallar. En segundo lugar, y como también información, se ha solicitado por parte de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y de tres consejeros la comparecencia en las Cortes de Castilla y León para dar cuenta de su programa de actividades en las nuevas funciones que han asumido. Me estoy refiriendo, lógicamente, a la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y también a la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo, al nuevo consejero de Movilidad y Transición Digital y a la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Han solicitado su comparecencia y, por tanto, en el momento en que fijen los calendarios en las Cortes de Castilla y León, podrán acceder al Parlamento para plantear cuál es el trabajo para lo que resta de legislatura. Y, por último, una cuestión de servicio público, agradeciéndoles de antemano siempre su colaboración. Con motivo del momento que estamos del año, que es el verano, se disminuyen las donaciones de sangre por las vacaciones de algunas personas, pero también se mantienen las necesidades y, especialmente, los riesgos de accidentes son aún mayores. Son cuatro los grupos donde las necesidades de sangre son mayores, a positivo, a negativo, cero positivo y cero negativo. Desde aquí agradecemos a todas las personas que puedan donar sangre de estos grupos y, asimismo, les agradecemos a todos ustedes en la medida en que, desde sus medios de comunicación, pueda facilitar el acceso de esta información al conjunto de los ciudadanos, porque es una necesidad que tenemos y que, lógicamente, durante todo el año existe, pero muy particularmente en esta época del verano, por las cuestiones que les he señalado. Y, sin más, yo creo que en esta primera parte habríamos dado un repaso de los principales asuntos que les queríamos indicar y estamos a su disposición para aquello que deseen formular. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Tenía varias cuestiones. Sí, a la consejera, en primer lugar, le hay que preguntar, no sé si con la marcha de voz y las palabras que ha pronunciado hoy cierran la puerta definitivamente a la ley de violencia intrafamiliar en la comunidad. Luego, sobre el reparto de los menores minorantes que llegan a la comunidad, no sé si ya hay fecha concreta para la llegada y si tienen ya identificadas las plazas a las que irán por provincias los menores. Y luego, al portavoz, le quería preguntar, la AIREF, ayer alertó a la comunidad del riesgo de incumplir la regla de gasto este año y exige una senda de gasto controlada y ajustes. No sé qué medidas va a adoptar en este sentido el Gobierno y si esto puede comprometer la nueva rebaja del RPF anunciada por el presidente. Gracias. Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta, la ley de violencia intrafamiliar, lo dijo el presidente Mañueco el otro día, hay muchas iniciativas, había muchas iniciativas, había un pacto de gobierno, un pacto de gobierno que se ha roto, entonces las iniciativas se tendrán que ir viendo y se enmarcarán dentro del trabajo de las Cortes de Castilla y León. Respecto al tema de los menores migrantes, estamos ya hablando con Canarias para que empiecen a trasladar a los menores en los próximos días. Es un tema que depende de Canarias. Canarias es la que tiene que gestionar los billetes de los menores hasta Madrid y desde Madrid los tutelamos nosotros y los recogeríamos. Irán viniendo a partir de la semana que viene, la siguiente, de manera continua más de 40.000 menores, contando los del año 2023 y los de este año. Señalar, en el año 2000, los menores que corresponden al año 2023, fue un acuerdo de finales de año. Nosotros, la comunidad de Castilla y León, dentro de esa solidaridad, remitió el convenio firmado, el protocolo a la comunidad de Canarias en marzo y la comunidad de Canarias nos lo remitió el 4 de julio. Estamos hablando de menores. En ese documento lo que se dice es que Canarias cede la tutela y que nosotros aceptamos la tutela. De ahí la importancia. En este caso, con respecto a los menores de este año, los 21 de este año, ya se ha remitido el protocolo firmado a Canarias. Canarias nos lo ha devuelto. Por eso digo que empezarán a venir a partir de los próximos días, como indicó el presidente, en función de la disponibilidad que Canarias vaya teniendo para gestionar el viaje. Serán incorporando por las distintas provincias en función de la disponibilidad de las plazas que vayamos teniendo, teniendo en cuenta que los recursos están tensionados, que las plazas están ocupadas y, si es necesario, se incorporarán en plazas provisionalmente, en plazas dentro del sistema de protección. Y sobre la cuestión que usted plantea, lógicamente, la AIRE de la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, lo que hace es un análisis de las Administraciones Públicas Española, toda vez que, lógicamente, comenzamos ya la senda de volver a la aplicación de las reglas fiscales que establece la Unión Europea, que básicamente son en torno a tres variables, deuda, déficit y la regla de gasto o la evolución del gasto neto primario. Nuestra comunidad autónoma es de las comunidades autónomas menos endeudadas que España. Tenemos un nivel de deuda entre los más bajos de España, por debajo del 20% del PIB y, además, un nivel de deuda que hemos venido reduciendo sobre el PIB en los últimos ejercicios. Tenemos, además, un nivel de déficit público que está también entre los más reducidos del conjunto nacional, por debajo también de la media de las comunidades autónomas en los últimos ejercicios. Y lo que resalta la AIREF es la importancia de la puesta en práctica en el futuro inmediato de esta regla de gasto o el incremento del gasto sobre el año anterior de las Administraciones Públicas y lo que se llama, en definitiva, el gasto neto primario. Y significa la dificultad que todas las comunidades autónomas y también el Gobierno de España tenemos de que el incremento del gasto público quede por debajo del 2,6% de crecimiento respecto del del año anterior. Esta es una advertencia que, respecto de esta variable, hace con carácter general para las 17 comunidades autónomas de España, incluido para las comunidades de régimen foral, y que, lógicamente, en función de las competencias que tenemos asumidas las comunidades autónomas en sanidad, educación y servicios sociales, hay una dificultad para que el crecimiento del gasto en estas variables quede por debajo del 2,6% sin comprometer de esta forma la prestación de los servicios públicos esenciales. Lógicamente, la Unión Europea tendrá que definir ahora cuáles exactamente los principios básicos de aplicación de esta regla de gasto y cuáles son las variables técnicas para la misma. La Constitución de la nueva Comisión Europea tendrá entre una de sus primeras funciones precisamente esta. Nosotros caminamos hacia la senda de la estabilidad fiscal. Tenemos la ventaja, respecto a otras comunidades autónomas, de que disponemos de mejor solvencia financiera, disponemos de menos deuda que el resto de comunidades autónomas y de menos de feliz, pero también somos conscientes que tenemos que hacer frente a una serie de servicios públicos esenciales que son muy costosos y cuya evolución en el gasto quizá pueda estar por encima de esa evolución del 2,6% que establece como regla de gasto la comunicación que nos hizo el Gobierno de España y que, lógicamente, según la AIREF, estaríamos en condiciones de superar para este año todas las comunidades autónomas y también el propio Gobierno de la Nación. Naturalmente, la reducción de impuestos no afecta a esta variable, porque esta variable lo que determina es el porcentaje de incremento del gasto en relación con el año anterior. No tiene en cuenta la evolución de los ingresos y, por tanto, muy al contrario, creemos que una reducción de impuestos puede también dinamizar la actividad económica y favorecer el crecimiento económico de nuestra comunidad autónoma. Hola, buenos días. Me gustaría saber exactamente la valoración de la Junta, porque el otro día, cuando salió usted del Consejo de Política Fiscal y Financiera, nos lo comentó de esa relajación de la senda de déficit que pasa del 0,1 al menos 0,1 hasta el 27. También, si no he leído mal, no he visto ningún cese en la Consejería de Cultura. No sé si se va a mantener la estructura tal cual. Y también me gustaría saber, igual que le preguntamos la pasada semana por el ambiente que había en la reunión, qué ambiente ha habido esta semana con esta reunión del Consejo de Gobierno con el nuevo equipo. Gracias. Pues plantea tres cuestiones. Efectivamente, el otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se plantearon básicamente dos tipos de asuntos. Unos de carácter ordinario, que es la información que tiene que dar el Gobierno a las comunidades autónomas para poder elaborar sus propios presupuestos, que básicamente es la senda del déficit y su distribución entre Administraciones públicas y también la evolución prevista de las entregas a cuenta. No se ofreció los datos de entregas a cuenta, pero sí creo que se nos van a remitir por correo electrónico en los próximos días. No se nos ofreció, por tanto, la distribución entre comunidades autónomas. Sí se estableció cuál es la cifra de déficit previsto para el próximo ejercicio. El déficit global de las Administraciones públicas estará en 2,5 puntos de PIB, de los cuales la mayor parte de esa cifra, 2,4 puntos, se lo reserva para sí mismo el Gobierno de España y solo 0,1 puntos es lo que llega para las comunidades autónomas. No se trata aquí de poner de manifiesto, lógicamente, el desequilibrio de la distribución de este déficit público, que se corresponde poco con el peso que las Administraciones públicas tenemos en competencias sobre el total nacional. Pero sí de decir que nuestro objetivo no es tanto pedir un dato concreto de margen de déficit público, sino un nuevo modelo de financiación autonómica. Nosotros lo que no demandamos es que se nos deje capacidad de deuda. Lo que estamos demandando es que se nos financien adecuadamente los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos y para esto hace falta un nuevo modelo de financiación autonómica. Y esto me trae al otro punto, que era el esencial del Consejo de Política Fiscal y Financiera. No lo puso encima de la mesa el Gobierno, pero sí lo pusimos por escrito la petición de incluir en el orden del día 14 comunidades y ciudades autónomas de España, que tenemos mayoría para poder incluir ese punto en el orden del día. Y sobre este aspecto, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda no planteó ni plazos, ni tiempos, ni calendario, ni modelo de trabajo, ni tampoco cuál era la posición del Gobierno sobre las variables y los criterios para la nueva financiación autonómica. Sí que nos da un poco de miedo o de preocupación a este respecto el hecho de que estamos viendo por las noticias que hay reuniones en torno a una posible nueva financiación autonómica con partidos separatistas, que esto se realiza en el contexto del mantenimiento del actual presidente del Gobierno y la investidura en la Generalitat de Cataluña y que, lógicamente, estos acuerdos sobre financiación autonómica con esos partidos separatistas pueden influir al conjunto de comunidades autónomas. Nosotros estamos contrarios a la negociación exclusivamente bilateral, somos partidarios de una negociación bilateral, lo que afecta a todos tiene que decidirse entre todos y nos oponemos radicalmente a que la financiación autonómica se negocie con los partidos separatistas y lo que sobre se reparta luego entre el resto de las comunidades autónomas. Este no puede ser el procedimiento y, por tanto, sobre este aspecto sí le digo que nuestra idea no es tanto exigir más capacidad de deuda o de déficit, sino una financiación adecuada y suficiente en función del coste efectivo de la prestación de los servicios públicos para financiar estos servicios públicos. No se trata, como hemos dicho en alguna ocasión, de cómo se financian las comunidades autónomas, se trata de cómo financiamos los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas. En definitiva, de cómo se financia la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estamos pidiendo dinero para sanidad, para educación y para servicios sociales. La siguiente cuestión que usted planteaba sobre alguna consejería concreta, el organigrama y los nombramientos se completan con lo que les he comunicado en el día de hoy, lo que demuestra la celeridad en estas decisiones que se han tomado en apenas el plazo de menos de una semana, la voluntad de que el Gobierno siga trabajando y lo haga con eficacia, lo haga de forma útil y lo haga sin interrupciones y, por tanto, siendo conscientes de que queda todavía mucho tiempo por delante y hay que hacerlo. Pero igual que le digo que, lógicamente, se da por completado el organigrama en el día de hoy, todas las personas que formamos parte del Gobierno de Castilla y León, empezando por mí mismo, siempre estamos sujetos a cambios en cualquier momento. Y esto me afecta a mí como consejero y le afecta a cualquiera de los cargos del Gobierno autonómico de Castilla y León a cualquier nivel que sean. Por tanto, dando por completado la nueva estructura, pues ustedes saben que cualquier día, si es el caso de los miembros del Gobierno o cualquier jueves y sesión del Consejo de Gobierno, si es otro miembro que no está en el Consejo de Gobierno, pues puede ser objeto de cambio con toda normalidad y toda naturalidad en el momento en que el presidente lo considera oportuno o que cualquiera de nosotros pueda entender que su ciclo, su etapa, su ilusión y sus ganas, pues se ven más mermadas. Y creo que había una última cuestión que había planteado, que era el clima que habíamos encontrado, pues muy favorable, muy positivo, pero también le tengo que decir que lo anterior también lo era. Y el hecho de que hoy el clima del Gobierno haya sido muy adecuado, de trabajo, de voluntad de personas de seguir llevando a cabo sus tareas, no merma en absoluto lo que yo señale de que el Gobierno anterior, durante toda esa etapa, desempeñó su tarea con cohesión al servicio de los ciudadanos, agradecidos a todas las personas que han desarrollado esa tarea, conscientes de que si hubiera dependido de las personas del Gobierno de Castilla y León el pacto hubiera continuado y que no es una decisión tomada en Castilla y León, como ustedes conocen, la que dio lugar la ruptura de ese pacto y otros pactos en otras comunidades autónomas. Naturalmente, cuando hay gente que se incorpora nuevo a unos equipos, siempre aportan ilusión y ganas y voluntad de hacer las cosas bien. Y, por tanto, también ese clima se apreciaba en el día de hoy, pero es la voluntad que tenemos todos de ser conscientes de que queda un trabajo por hacer, que hay muchos problemas en los ciudadanos y que queremos aprovechar el tiempo para hacer muchas más cosas al servicio de Castilla y León. Si yo quería preguntar a la vicepresidenta por la ley LGTB y la ley de violencia de género, ¿en qué punto están y si a partir de ahora van a ser prioritarias con el nuevo equipo de Gobierno? A ver, la ley LGTBI, como ya hemos dicho, hay una normativa nacional y los derechos de las personas, en este caso LGTBI, están totalmente garantizados en Castilla y León. No estábamos redactando una norma en este momento y la ley actual garantiza lo que hay. Respecto a la ley de violencia de género, lo he dicho muchas veces, la ley está en tramitación. En tramitación porque hay que adaptarla a la normativa nacional. Y le pongo un ejemplo. Fíjese, la ministra nos mandaba una carta, una nota un poco más informativa la semana pasada diciendo que habían aprobado un decreto precisamente para víctimas de agresiones sexuales en respuesta o como desarrollo de esa ley nacional. Claro, han tardado un año y ocho meses en aprobar este decreto. Lo que pedimos es celeridad al Gobierno de España en desarrollar toda la normativa que tiene que desarrollar de manera que nosotros podamos agilizar la tramitación de la normativa regional. Por lo tanto, la ley de violencia de género se sigue tramitando y esperamos que el Gobierno de España acelere los desarrollos de la ley nacional para poder transponerla. O sea, que hasta que no esté desarrollada completamente la parte que es necesario desarrollar dentro de la ley. No podemos entrar en colisión unas normativas con otras, que es lo que siempre hemos manifestado a este respecto. De todas maneras, yo creo que es importante recordar también que Castilla y León tiene una de las normativas, una de las leyes de violencia de género más avanzadas. El pacto de Estado se basó en la ley de Castilla y León. La ley de Castilla y León fue pionera en muchos aspectos. La ley de Castilla y León incorporaba ya, previo al Congreso de Estambul, incorporaba ya la consideración de las víctimas de agresiones sexuales como víctimas de violencia de género. Luego sigue siendo una normativa totalmente vigente, totalmente puntera y totalmente adaptada al pacto de Estado. Y nuestro compromiso, como decía al principio, es seguir incorporando nuevas medidas, seguir avanzando de manera conjunta, de manera coordinada con los distintos estamentos sociales, las entidades, por ejemplo. Pero también queremos trabajar de manera conjunta y de manera coordinada con el gobierno de España, porque lo que hacemos es trabajar pensando en las mujeres, en este caso de Castilla y León, pensando en proteger a las mujeres que más lo necesitan. Le hemos reclamado, por poner un ejemplo a la ministra, que tiene que existir una conexión entre el sistema biogen y los sistemas que tenemos en las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque el sistema biogen, uno de los aspectos en que se basa es en la vulnerabilidad que hay de las mujeres. Y nosotros, a través de los servicios sociales, ya tenemos detectadas a esas mujeres especialmente vulnerables. Hubo un proyecto piloto en marcha en el año 2017 para interconectar estos dos sistemas. Y en la reunión que yo tuve con la ministra, yo le reclamé que siguiéramos avanzando en ese sentido. Estamos esperando respuesta y estamos esperando posteriores reuniones. Porque, desde luego, como le decía antes, el objetivo de este gobierno es, ha sido y será seguir apostando por la igualdad y seguir luchando contra la lacra que supone la violencia machista. Sí. Dado que la llegada de los menores se producirá en los próximos días, como os ha comentado, supongo que ya tienen identificadas las plazas libres que podrán ocupar. No sé si nos puede detallar por provincias, como sería ese reparto. En este momento no podemos detallarla. Hay que tener en cuenta que los menores migrantes que llegan no llegan solamente vía Canarias o vía Ceuta, en este caso. Llegan también de manera ordinaria a nuestra comunidad, de manera individual. Entonces, las plazas ahora mismo no se pueden cuantificar por provincias porque puede haber esa variación de que se ocupe una plaza y entonces sea necesario que el menor vaya a otro centro. Como ustedes saben, el sistema que hay en Castilla y León lo que apuesta es por la integración de los menores, por dar el mejor trato posible a los menores. Son pisos distribuidos por todas las comunidades, atendidos por las entidades sociales, que tienen experiencia, sobre todo, en trabajar con personas migrantes, en trabajar con refugiados. Hablamos de ACEN o hablamos de la Fundación Hechos, por ejemplo, y lo que buscan es la integración de estos menores dentro de lo que es la comunidad de Castilla y León. Sí, y luego al portavoz. Tras la ruptura del pacto con Vox, no sé si consideran que en las Cortes se está produciendo una anomalía al estar presididas por un grupo que solo tiene 13 procuradores y, por lo tanto, si verían lógico que Pollan dirá un paso al lado y dimitiera. Bueno, nosotros somos el Gobierno de Castilla y León y, por tanto, uno de los tres poderes esenciales es una democracia. Y ocurre que el Gobierno de Castilla y León es muy respetuoso con el resto de los poderes y, muy al contrario, si acaso, son las Cortes de Castilla y León quienes controlan al Gobierno de Castilla y León y no el Gobierno de Castilla y León quien controla a las Cortes de Castilla y León. La composición de las Cortes de Castilla y León la han decidido legítimamente los ciudadanos. Yo estoy convencido de que van a desarrollar su labor. Espero que la Mesa desarrolle su labor a plena satisfacción y también espero de los grupos parlamentarios que piensen siempre en el interés general a la hora de tomar sus decisiones, a la hora de alcanzar acuerdos. Nosotros, en lo que nos respecta como Junta, vamos a trabajar lo mejor posible y cuando enviemos una iniciativa parlamentaria que sea la mejor posible, lógicamente, para que pueda obtener el más amplio respaldo por parte de la Cámara. Pero somos muy respetuosos con un poder legítimo de nuestra comunidad autónoma que representa a la ciudadanía de Castilla y León como son las Cortes de Castilla y León. Una de esas normas, de las más importantes, es la ley de presupuestos. Ya se publicó la orden para iniciar los trabajos sobre la ley de presupuestos. ¿Estos temen que ahora la falta de acuerdo pueda suponer frenarlo o va a afectar la nueva situación del Gobierno en algo para esta ley de cara a 2025? Efectivamente, nosotros ya elaboramos en su momento la orden de elaboración del presupuesto. Tuvimos las comisiones funcionales del presupuesto, las reuniones técnicas correspondientes, la primera carga del presupuesto. Hay un primer borrador de redacción de la ley de medidas y de acompañamiento. Alguna medida en el ámbito de reducción de impuestos ya ha sido anunciada por el propio presidente de la Junta de Castilla y León. Vamos a seguir avanzando en esa dirección y vamos a intentar encontrar el respaldo y el apoyo parlamentario suficiente para que la ley se pueda aprobar. Ese es nuestro deseo. No depende solo de nosotros, como es natural, pero vamos a poner toda nuestra mejor voluntad, toda nuestra capacidad para hacer un buen proyecto de ley y vamos a intentar también persuadir a los grupos parlamentarios de la importancia de tener una ley de presupuestos en Castilla y León. Serán ellos los que decidan. Nosotros asumiremos nuestras responsabilidades y los grupos parlamentarios tendrán que asumir las suyas. Otra cuestión con respecto a la vicepresidencia. He visto que no ha habido ningún cese ni ningún nombramiento. No sé si todos los altos cargos de la vicepresidencia dimitieron… No sé, desconozco cómo está la situación del organograma de la vicepresidencia. Lo dijo el otro día el presidente. La vicepresidencia en este caso se ha procedido hoy también en Consejo de Gobierno al cese de los altos cargos de la estructura que había. Desaparece la estructura de la vicepresidencia como tal. Sí, tiene usted la documentación. Son tres en concreto. Y no tienen sucesión esos tres puestos porque en la nueva estructura desaparecen del organograma de la comunidad autónoma. Y son asumidas las competencias por otras direcciones generales en el ámbito de la consejería de presidencia. Así les he significado que un puesto que estaba vacante en la consejería de presidencia, en el último cambio de gobierno y que se acumuló sus funciones a una única persona, sí que se nombra ahora una persona que, lógicamente, también asume una parte de las tareas administrativas correspondientes. ¿Se refiere al gerente del EZIL? ¿Se refiere al gerente del EZIL? No. En presidencia. ¿Eh? ¿Perdón, perdón? Ah, sí. Sí, sí, es en presidencia, sí. Con respecto a las comparecencias de los consejeros, no sé si… Sé que es una competencia de las Cortes, pero no sé si les gustaría que se hiciera antes de que terminara este mes o ya en septiembre. Pues no, depende de nosotros. Estamos a disposición de las Cortes el poder fijar esas fechas. Tengan ustedes también en cuenta que venimos justo de un debate de política general, de la presentación por parte de todos los consejeros del programa de mitad de legislatura, con lo cual hemos tenido ocasión en las Cortes de hacer un amplio balance de cuál es la situación de Castilla y León en el ámbito también parlamentario, de proyectos de futuro. También los nuevos consejeros tienen que asumir esa responsabilidad. Los equipos van a tomar posición mañana, pero aunque ellos, lógicamente, conocen la materia y en poco tiempo están en condiciones de asistir, pues serán las Cortes quienes fijen la fecha para esta comparecencia. Sí que venimos de esta tarea previa. Sí que contrasta también, como ven ustedes, que esto lo hemos hecho en Castilla y León, pero no en el ámbito nacional, donde no ha habido ocasión de ese debate de política general que sí que hemos tenido en Castilla y León, esa reflexión sobre el futuro de la comunidad autorma en todos sus aspectos y desafíos. Sí, buenos días. Quería preguntarle cómo valora la Junta ese plan de regeneración democrática que presentaban ayer Pedro Sánchez en el Congreso y si alguna de esas medidas, cómo podrían afectar aquí en Castilla y León. Bueno, yo creo que nuestra posición aquí la conocen ustedes, que es una clara defensa de la libertad de opinión y de la libertad de prensa. Y cualquier medida que pueda ser entendida como una reducción de la capacidad de libertad de prensa y de libertad de opinión nos parece inadecuada. Yo creo que son varios representantes del mundo del periodismo quienes han reflejado que no les gusta una parte de lo que hayan planteado, dentro de que, lógicamente, no se ha planteado en su integridad, sino en un mero esbozo, y que hay medios suficientes en el Estado de Derecho y en el Código Penal para garantizar el derecho al honor y el derecho a la defensa de la verdad. Lo que nosotros esperamos de los asuntos siempre, lógicamente, es que la regeneración democrática no solamente hay que hablar de ella, hay que practicarla. Y practicar la regeneración democrática no es colonizar las instituciones, y practicar la regeneración democrática no es lo que nos plantea hoy el Gobierno de España encima de la mesa, muy al contrario. Cuanto más libertad de opinión, cuanto más pluralidad de medios, cuanto más libertad de prensa, mucho mejor. En eso trabajamos todos los días. Justo en las últimas horas hemos conocido un dato muy importante que ha publicado el Observatorio de Medios, que señala que Castilla y León, junto con la Comunidad de Murcia, somos las dos comunidades más transparentes en cuanto a la publicidad institucional en ese ranking, lo que refleja que nosotros sí ejercemos en lo que nos corresponde ese respeto a la libertad de prensa, a la libertad de opinión de entre todas las comunidades autónomas de España, la mejor de todas ellas, empatada en este caso también con la Comunidad de Murcia, lo ha hecho el reciente informe del Observatorio de Medios y posiciona claramente qué pensamos y qué queremos en nuestra comunidad autónoma. A nosotros lo que nos preocupa también es un elemento adicional. Se hablaba de que aquellos medios con menos lectores iban a ser los más perjudicados. Se desconoce aquí que en el ámbito local hay muchos medios que, por su tamaño, por el público objetivo al que van dirigido, que muchas veces en este ámbito local son medios que tienen menos lectores que aquellos de las localidades más pobladas. Y, por tanto, no queremos deducir con ello que lo que plantea el presidente del Gobierno es que de aquí se produzca un perjuicio para aquellos medios de comunicación de ámbito más local, de noticias más cercanas a los ciudadanos, de tamaño más pequeño y con menos lectores, pero que son muy importantes en una democracia y son vitales a la hora de entender la libertad de opinión y la libertad de prensa en Castilla y León. ¿Alguna pregunta más? Pues abrimos entonces, como siempre, el turno provincial. Hoy solo habrá una intervención, que es la de Iziar Ortega, de Soria Noticias. Cuando quieras, Iziar, adelante. Buenos días. Hola, buenos días. Mi primera pregunta va relacionada con las declaraciones del presidente estos días, que manifestó que el diálogo social iba a ser una de las señas de identidad de su nuevo equipo de gobierno. Me gustaría saber en qué se va a traducir este impulso al diálogo social en la situación de la región y también la relación con los sindicatos que había sufrido mucho estos últimos años. Por otro lado, las condiciones climáticas han retrasado la cosecha de cereal en Soria y podría alargarse hasta mediados del mes de agosto. No sé si vuelve a barajarse este año la posible prohibición de la cosecha en el caso de que se den temperaturas extremas, una medida que fue muy protestada hace un par de años. No sé si se va a tener en cuenta el estado de la cosecha o cómo de avanzada va también por lo que pueda repercutir a los agricultores. Y, por último, en este consejo también se ha ratificado el apoyo de la Junta de Castilla y León a la red de CILOX. Mi pregunta es si ahora que hay cambios en la Consejería de Industria se mantiene el compromiso de que Valcorba se convierta en CILOX. Eso es todo. Muchas gracias. Pues plantea tres cuestiones en lo que tiene que ver con el diálogo social. Yo creo que lo ha anticipado la nueva consejera de Industria, Comercio y Empleo. Mañana mismo, además, toma posesión gran parte de sus nuevos cargos, en concreto la nueva secretaria general y los responsables del ECIL, de la Secretaría de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y del ámbito de la industria. El lunes mismo se ha convocado una reunión del diálogo social, lo que refleja también la prioridad misma de la propia consejera. Se ha dirigido ya personalmente a los máximos responsables del diálogo social, tanto al secretario general de Comisiones Obreras, de UGT, como al presidente de COE, Castilla y León. El lunes tendrán esta reunión y yo espero de ahí que sea el principio también para la base de alcanzar acuerdos. La consejera va con la máxima voluntad, también por instrucción del presidente, de intentar llegar a acuerdos. Esperamos tener la misma sintonía por parte del resto de interlocutores y yo creo, sinceramente, que así va a ser y que estos acuerdos tienen que ir siempre centrados en el interés de las personas de Castilla y León, todo aquello que beneficie a la gente de Castilla y León, a los trabajadores, a las empresas o que beneficie también a cualquier persona de Castilla en el mundo laboral, en el mundo económico, en el mundo social. Esa es la voluntad. La consejera llega con esa máxima intención y también su equipo y, por tanto, quizás sea la principal prioridad que tiene Leticia García encima de la mesa, que es impulsar, trabajar, intentar llegar a acuerdos en el diálogo social, que tan importantes son, reconociendo el papel de los representantes del diálogo social y reconociendo la importancia de esos acuerdos que siempre hemos tenido en Castilla y León. Nos plantea también las medidas que vayamos a tomar. Es verdad que comenzamos una época ya de mucho riesgo en materia de incendios, particularmente estos días llevamos a la precaución del conjunto de los ciudadanos. La ola de calor va a ser especialmente intensa y tomaremos todas aquellas medidas que sean necesarias en función de las circunstancias. Naturalmente, siendo conscientes que algunas de estas medidas pueden causar algún perjuicio y, por tanto, limitando el perjuicio en la medida que sea posible, pero no olvidando que tenemos una responsabilidad que es la responsabilidad de evitar el riesgo de incendios. Desde aquí aprovecho la ocasión que usted me pone encima de la mesa para recordar al conjunto de los ciudadanos la importancia de tener especial cuidado ante los riesgos de los incendios. La mayor parte de los incendios tiene la mano humana como principal acción detrás de estos incendios. La climatología ha determinado que el combustible sea especialmente relevante en este año en nuestros montes y, por tanto, tenemos que estar especialmente prevenidos y precavidos ante lo que pudiera plantearse. La última de las cuestiones es en la red CILOG. Una primera precisión, no tanto una corrección. La responsabilidad de la red CILOG es de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, a quien corresponde. Hoy, precisamente, se trae una importante aportación a esta red CILOG y la incorporación a la red CILOG siempre es voluntaria y a iniciativa de los promotores y, por tanto, cualquier promotor que quiera incorporarse a esa red CILOG lo puede hacer. Tiene que seguir el procedimiento establecido al efecto y seguir su cauce y, lógicamente, la Consejería está abierta a nuevas incorporaciones a la red CILOG, a nuevos partícipes también de estos apoyos y estas subvenciones y, muy particularmente, si es el caso de los promotores del polígono de Valcorva-Soria, pues, lógicamente, esa posibilidad existe y este procedimiento existe y yo creo que así también se han manifestado a los responsables y promotores de ese polígono. ¿Alguna cuestión más? Pues, aquí terminamos. Gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.